Pa, ¿te puedes meter al mar conmigo? No, 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 yo no, hijo, yo no Ándale, pa, métete Ve tú, ándale, tú, tú, tú Ay, pa Ahorita yo voy, órale, córrele Oye, pa, ¿pero ahorita vienes y te metes? Sí, sí, yo ahorita me meto, córrele Yo desde aquí te veo, córrele, ven, ándale, ándale Ah, ok Wait, I need sunscreen Oh my God Pa, siempre hace lo mismo, siempre te duermes